La noticia tiene que ver, es difícil, los venezolanos somos un poco de moda, vamos con la moda y fíjense que cambiamos los escenarios. En este momento la moda es el problema de Ucrania, un problema que yo no soy experto en temas geopolíticos, pero tiene ocho años, con verdades de ambos bandos. Yo quiero ser muy honesto en esto. Hay verdades sobre acciones injustas de Ucrania sobre dos pueblos que no quieren estar en Ucrania. Vamos a decir, el principio de la autodeterminación de los pueblos. Esos pueblos han sido maltratados, las tropas ucranianas varias veces han estado allí y los han sometido brutalmente. Y el otro cuento es el poderío, la ambición desmedida de Putin. A veces cuesta, en el periodismo cuesta mantener la ecuanimidad, porque evidentemente cuando uno habla de estos temas es delicado. Yo no, evidentemente que como venezolano y como latinoamericano, uno respalda Ucrania por el simple hecho de que uno siempre se coloca del lado del más débil. Pero quiero recordarles que también hay otras historias donde hablan de un Ucrania no tan débil que también ha cometido sus cuestiones. E incluso que no ha sido todo lo solidario que debiera con Venezuela. Pero a mí me parece lo que me interesa, lo que quiero comentarles a ustedes, más allá de la verdad o de la mentira, hay demasiadas noticias en los medios, es imposible hacerle seguimiento a todas. Como siempre Europa, Europa siempre es el problema. Los laboratorios de ambos bandos. Entonces Rusia saca laboratorios en contra de Ucrania. Esto fue así, esto no fue así. Y Ucrania también saca laboratorios en contra de Rusia. En estos días veía un bombardeo que no ocurrió. Y así no. O sea, tenemos. Lo interesante de todo esto es que la guerra de Ucrania refleja que hay otra guerra que nunca desaparece, que siempre está presente, que es la guerra mediática. Y los rusos son especialistas en esa guerra mediática. O sea, los rusos y sus aliados son especialistas en destruir y construir realidades, etcétera. Yo no estoy diciendo que los Estados Unidos son una mansa paloma, no, pero hay un poquito de mayor crítica. Mientras que en Rusia no, es una política del Estado, del Estado. Y lo único que yo quisiera agregar es que no perdamos el norte. Nuestro problema fundamental es Venezuela. En Venezuela tenemos una invasión desde hace 23 años de cubanos, de rusos, de chinos, de musulmanes. Vamos a decir fanáticos, no los yihadistas. O sea, nosotros, ¿qué pasó? Nos vamos a olvidar de la historia venezolana y del desastre que ha hecho el castro comunismo en Venezuela. Entonces parece que con esto nos hemos distraído y hemos perdido el norte. No perdamos el norte. Los imperios siempre actúan y sus aliados siempre actúan de esta manera. Y pareciera que nos olvidamos de la crisis, del grave problema del hambre en Venezuela que existe, que es una realidad, de la mentira. Fíjense la mentira que quieren crear, de que en Venezuela todo está mejorando económicamente, de que los carnavales han sido un éxito con irresponsabilidades de gobernadores y de alcaldes chavistas y de gobernadores y de alcaldes disque opositores. Los dos de irresponsabilidad política. El COVID, no han dicho la verdad de los muertos del COVID en Venezuela. Busquen la verdad, hablen con el gremio médico, vayan a los hospitales para que ustedes vean el desastre. Entonces nos quieren vender de mira, Margarita está full y ahí lo que falta es Arna para rascarse. Y mira, la Guaira también y Falcón, la costa falconiana. Mentira, es la misma mentira, la misma mentira que hacen los rusos con Ucrania. Esta misma guerra mediática también opera dentro de los países y ha ocurrido dentro de Venezuela. Así que no pierdas el norte. Nuestro problema es Venezuela. Nuestro problema es la dictadura Castro comunista encabezada por Nicolás Maduro y sus aliados. Aliados chavistas y aliados opositores creyendo que con una elección en el 2024 se va a poder. Yo pregunto, las elecciones fueron el 21 de noviembre pasado, se resolvieron ya los problemas. Hay alguna esperanza de que no se vaya la electricidad, Maracaibo, se está yendo la electricidad, las colas de gasolina han disminuido, el agua llega, como debe ser. Hay seguridad o se combate la inseguridad, te alcanza más el dinero, como decía un amigo mío que ahora se olvida. Un gran amigo mío porque ahora se nutre de los espectáculos públicos de la irresponsabilidad de un alcalde. Te llevas la mano al bolsillo, así decía él, y te alcanza para comprar un kilo de carne. Te alcanza para comprar un pollo, te alcanza para darle pasaje o para darle gustos a tu esposa, a tus hijos. Pregunto yo, te alcanza para reparar el vehículo, porque la gasolina está por las nubes, pero en la mala gasolina ocasiona daños, en los vehículos se dañan. Los huecos se acabaron. Ser alcalde, ser gobernador no es solo repartir bolsas de comida. Y sé que algunos se calientan conmigo por eso. No es solo buscar bequitas, bequitas en un país donde los profesionales están prácticamente debilitados. Universidades que acabaron, universidades públicas. Ser alcalde o gobernador no es solo recoger basura o cobrar impuestos, es mucho más. Fíjense, vuelvo a decirlo, ¿dónde está la voz de los gobernadores y alcaldes opositores con esta situación de Ucrania? Se han pronunciado, ¿no? Cállate boca, ciérrate pico. Nada dicen, nada comentan, tampoco de Alex Saad. Ahí está Maduro llamándole a la ONU embajador. Es el drama, señores. Entonces, tenemos un juego loco donde hay una asamblea nacional de Internet, pero esos mismos representantes de esa asamblea internacional de Internet que reconoce a Guaidó, tiene gobernación y alcaldía y reconoce a Maduro. ¿Qué es esto? El enemigo es mortal. Así que no pierdas el norte. Tu problema es Venezuela, tu ciudad, tu estado, el hambre que tú llevas, la necesidad que tú llevas. Y bien.